Música O no se le digo no, son de edades diferentes Aunque llevemos por ahí la... De otro piso Yo soy del penhau Y estos son de abajo del subterráneo Oye Michael, pero de toda tu fama que ahora tienes Para ti de qué tiene que ser lo máximo Conocer a Patricia González Que es, o sea, digamos que es un ícono de la música ecuatoriana también Y además, bueno, privilegio estar aquí con ustedes Es manadita, demanda Ah, bueno, ya cantan dos y se levantan uno Dime, no, pues Yo pensé que quería decir otra cosa, pero... No, 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 no O sea, él la guía a ella Sí, 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 bueno Eso también es terrible, no hay duda Pero bueno, en todo caso, tú la conocías, o sea, sabías de ella Sí, tenías referencia Sí, y además mi abuelito también O sea, la mujer... Claro, el abuelito... ¿Cómo te digo? Yo te digo mi edad Lo que no te digo es mi peso Jamás Hermosa como siempre Y vestida como María, mi querida Como siempre Claro Me fui a Aruba, tengo que poner el pantalón de Aruba Bien chola, pero bien feliz A ver, vino con pijama Patricia González Claro Cómoda Hoy Con pijama Con el calor se está haciendo afuera Exacto Por favor Una brusa de lino y pijama Entonces, ¿qué pasa? Lino y lino No, no, pues Yo la he mandado No conozco Me encanta que esté aquí Porque usted sí le puede decir Nosotros cuando le decimos algo Tipón, tú me has dicho de todo en esta lina Tú me has dicho de todo Tú no te puedes quedar Tú en el que me no te puede quedar Para mí James Dime es todo Muy bien No, ay, Patricia Señorita González Vas a estar con María de Día de la Defensa Si no te aturas tanto, por favor Por favor, señorita González Vas a estar con María de Conchita López Con Silvana de Lorenzo ¿Cómo te parece? Ellas van a estar con Claro Ellas van a estar Sí, es verdad Ellas Y estuviste, pero con quien sí estuviste Fue con Carlitos Vive, ¿no? Sí ¿Cuándo estuviste con Carlitos Vive? La semana antepasada Es que no revisas Dí que estuvieron a fondo Es que ella quiere que yo vaya donde Carlitos Y le diga Mariela Estoy aquí con Carlitos Mariela Y se lo pase Eso quiere A ver, cuéntame del show Cuéntame del show Cuéntame del show Que vamos a estar Silvana de Lorenzo Que siempre me ha gustado Esa fue una aburrida Porque la verdad Cuando habla de los shows Y de las cosas No, no, no Conchita Es divertido Bueno, está con María de Conchita Tengo una foto Ya De hace muchos años Yo no soy amiga A mí no me gusta mentir Yo me tomé la foto Porque me dijeron Venga, tómese las dos noigna Y yo Y yo Y yo dije A ver, tómeme Me sonría Y otra día también sonrió Y las dos nos sonreímos bien bonitos Claro Como íntimas a mí Claro Pues es que tú sabes Que el que se toma la foto Tiene la mala costumbre de decir Ay, yo soy íntima de Patricia No me importa que lo diga Pero yo tomo una foto Y no digo que soy íntima ¿Lo conoces? Sí Sí Fánático Fánático Tiene que acceder Claro No queda más, ñañito Que sonreírte Como payaso Exactamente Por eso tú te fuiste A refugiar a Salinas Y te va también en Salinas ¿No? Y te expones cuando Tú ves conveniente No, yo no vivo en Salinas Yo vivo aquí Ahorita estoy quemada por Aruba Cuidado Ay, no, Salinas Oye, pero perdón No, tú vives en Salinas No, yo voy Que ya también está residencia No, no, no Pero vives la mitad del año en Salinas Lo que pasa es que Me gusta ir a mi casa Casi todo el año Porque es el momento que yo No descanso Pero para mí es un descanso Me gusta ir a mi casa Arreglar Ver que está Nunca tengo nada dañado Porque dice un amigo mío Que yo soy como esos reloj suizos Que todo en mí funciona A veces no funciona en los reloj suizos No, pero a veces no cantan Y pican No sé cuándo es tú Pero el mío sí funciona Bueno, la verdad es que No lo saben mucho ¿Cuál será que compró Mariela? Sí, sí Ella debe haber comprado Y en la Bahía de 5 años Entonces eso no funciona Está en Salinas suiza, pues ñaña Bueno, cuéntame del show Bueno, el show va a ser En el centro de convenciones La verdad es que yo estoy muy contenta Porque yo no he cantado Ni con María Conchita Ni con Silvana Dentro de todo mi gama de artistas Digamos un dúo Yo canto lo de María Conchita Y tú cantando No, usted mejor quédese Quien te soltara Ya le he dicho Espera, espera, espera Dame un segundo No te imaginas que yo estoy tan loca Si es aquel que da tantas cosas Esa no es María Conchita Esa es María Conchita Pero esa que canta feísimo Nadie le dice a ella la verdad Decirlo Escúchame Pero dale tu parte O sea, yo canto la mía Palabras, palabras Palabras Eso es de la Silvana de Lorenzo Ya te digo Yo no la conozco a ella Yo voy siempre a Buenos Aires Pero no he logrado conocerla ¿No? No sé si ella viva allá incluso ¿Vive allá? Miami Ah, Miami También voy a Miami Yo de aquí soy pan ahorita De así como se dice De Every One Es con ¿Con quién? ¿Con Carlitos? No, con Carlitos no Con Pero con Chico No, me está haciendo el disco ¿Quién está haciendo el disco? Alvita Rodríguez Alvita Rodríguez Ah, Alvita Con Alvita Rodríguez estoy haciendo Un disco Pero como dicen los chicos Vacancísimo ¿Con qué estilo? Porque Alvita va a estar No, yo no No, no calles usted la boca Y déjame a mí Yo después le cuento ¿Cómo te gusta? Mis canciones todas Ya Va a estar Manzanero Va a estar Tiblacio A Mauri Gutiérrez Gutiérrez Eva John Alvita Rodríguez La Pelada González Ah, va a ser Me hubiera gustado que esté No sabía que vivía en Miami Y la hubiera buscado A Silvana de Lorenzo Ya, muy bien Usted siempre hace cosas grandes Sí, no, no Pero hay que hacer Hay que siempre estar Un poco innovando Para no estarse quedando Así como Me parece estupendo Como en el estante Muy bien, muy perfecto Pero ya te digo Para mí es muy grato Y muy Muy satisfactorio Y realmente admiro A María Conchita Que ha sido siempre Una chica Buenamosa Ha tenido su fin Para cantar Y Silvana de Lorenzo Siempre me ha gustado Así que yo realmente Estoy contenta Porque voy a estar Con dos personas Que he admirado Y siempre me han gustado Esperemos que a ella le guste Esperemos que salga No, pues ya no les queda más A las dos que a contar A contar con ella A las dos no les queda más Que así canten Que bonito que cantas Señorita González Usted está en su casa Claro, yo soy un migallinero Oye, oye Oye, pata querida Para esta recopilación Que vas a hacer Con Armando Mazanero, etc Tú vas a poner tus canciones No es que vas a adaptar tus canciones A otro ritmo ¿Qué vas a hacer? Mis canciones Y vamos a hacer dues Ah Nuestros Eso tiene un nombre Armando conmigo Feuchirin 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 ¿Sí o no? ¿Sí o no? Feuchirin Yo siempre he querido cantar Me quiero sorprender a mi pelotita Yo estuve en Aruba Y en Aruba me encantó Porque tú sabes que hablan Un dialecto Ya Que tiene francés Portugués Ah, qué oye Inglés El papiamento, ¿no? Papiamento, sí Oye, me encantó Qué gente tan feliz Qué mezcla Qué lindo Qué mezcla, qué lindo Oye, vida mía Pero escúchame Feuchirin Entonces lo vas a hacer con quien Como tú con Alvita Es que me interesa Alvita es la directora Alvita es la directora musical La directora musical Además Y tú vas a tener un manzanero Con Manzanero Con Alvita Con Evita John Que yo la amo a Eva Con a Mauri Gutiérrez Tú vas a juntarte con todos Y vas a hacer que ching Alejandro Jaén ¿Quieres que yo cante contigo, sí o no? No, yo quiero que el duro se venda Michael, ¿tú quieres que yo cante contigo, sí o no? Yo sí ¡Ay, qué pobre que eres! Tú eres un hombre verdaderamente honesto Te quiero Eres cualquier cosa menos honesto Cállame guapa Cállame guapa Sí, a ver Ahora está saliendo este tema que se llama Violeta Violeta, no de la canción A ver, cuéntame este tema de Violetín Bueno, una canción que comparto con Carlos Rivera Un cantante mexicano Tengo el privilegio de cantar con él Ahora último lo conocí Hace dos semanas Porque grabé el video de Violeta Cuento una historia muy bonita Porque Violeta para nosotros La mujer es una flor, ¿no? Le cantamos al aroma Le cantamos a ella Y es nuestro jardín Dice que poeta Agladió lo malo que le va a matar Y bueno, esta canción es muy bonita Se identifican muchas chicas Y el compositor es Jorge Luis Borges Así que bueno Ahora, el chico de aquí Claro Yo lo conozco, el de... El de Borges Borges, sí, sí Te sorprendieron Es eso para tu chico No lo puedo decir Bajo de estatura No, no, está bien, está bien Sino toda la verdad No es el deporte tampoco de... De que le volviste No, no, no No es el deporte de David Le da por el pie, ¿no? No es el deporte de David De deporte de David Sí, sí Y bueno, ya esta canción Es mi cuarto tema Ya lanzando este año 2015 Y esperemos que... Nada, que surja muchísimo A nivel nacional e internacional También con Carlos Rivera Esperemos presentarnos También en diferentes países Y bueno Con la bendición de Dios Y también agradeciéndole A mi madre Que me ha acompañado Durante toda mi carrera Bella tu madre Viene contigo para todos lados ¿Cuál es tu mamá, ñañe? No vino, no vino Se quedó en casa Vaya Sí Yo lo dije Aquí la de aquí Hoy No, no vino Pero bueno Me ha acompañado Madre no hay más que una, ñañe Ah, sí Madre no hay más que una Y bueno Y mi mamá Que me ha acompañado Y es mi fan número uno Y nada Agradeciéndole a toda la gente Y esperemos que Violeta Sea un éxito total Así como fue Como todo lo que ha sacado Pues Bueno, que más o menos Disculpa, ñañito A ver, le canto a Violeta Dice Ay, Violeta Aire fresco de verano Ay, Violeta De su pelo Tus encantos ¿Te sorprendiste, ñaño? Ah, mira tú Muy bonita la canción ¿Por qué te sorprendió? Porque me gustó el estilo de él ¿Por qué? Porque no canta como Todo el mundo quiere cantar Como Luis Miguel Todo el mundo quiere cantar Como todo el mundo Él tiene su estilo Gracias Ah, mira, qué bien Por eso me gustó Un aplauso para Michael Aprobado Michael 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 Mauricio Cedeño De Cedeño De Imanaba Hombre, vamos No, no, no No español Manavita Patricia Bueno, pero es que yo le quiero hablar como español No importa Mira, aquí me están pasando La cantante cubana Mariano Chila Alonso A quien entrevisté por teléfono Semanas, no solo Ideas de volver a Ecuador Sino que escuchando buenas referencias del talento nacional Es referente a moda Por lo que busco un diseñador O diseñadora que le confeccione los trans que va a usar esa noche ¿Qué les parece chicos? Me la pasaron porque usted está acá Usted como, bueno, tú eres stylist Pero también Luis Tipán podría ser una opción Claro, ¿para qué fecha es? Yo tengo en... ¿Para qué fecha es? El 12 Estoy ocupada de diciembre El 12 de febrero nos presentamos en el centro de convenciones Un dado olvidar Un prohibido olvidar El 12 de febrero Mi pati, ¿y quién te va a vestir a ti? A mí cuando no yo le voy a estar aquí A mí cuando no le voy a estar aquí A mí cuando no le voy a estar aquí A mí cuando no le voy a estar aquí A mí cuando no le voy a vivir a mi mamá En un closet muy grande Claro, ñaño Es que yo tengo una anécdota de esa muy... ¿Con qué? ¿Con Emredita? ¿Qué pasa? No, no, no Yo estaba en Barcelona En Barcelona En Barcelona, vamos, España Y entonces estaba en casa de Joaquín Barraquere Guau Del doctor Barraquere Está casado, por si acaso, con una señora de Manaví Conte Por supuesto, Conte Mariana Conte Pero ella ya... Una de las mejores militares No, 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 es Manavita No, pero eso, hombre, vamos a hablar como tira Claro, pero es Manavita Es Manavita Entonces, conversaban estas señoras primero ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los catalanes como hablan Y era una de esas que me preguntaron tanta baila Y hablaban de uno del otro Y no sé qué Entonces ya después me dijo ¿Y quién os visteis cuando estáis de Gaos? ¿Quién dirías? A miñavísimos Yo le dije El uno hablaba de Oscar de la Renta Y André Utrecerra Y no sé qué Entonces yo le digo A mí me preguntas Le digo A mí le dije Mi modisto es Manuel de Botacalle Y Rocafuerte La calle de mi mamá, pues Yo vivía también muchos años Vivía ahí, ahora vivo en otro barrio Eso no fue chévere, ¿no? No, eso no Más largo Más largo que otra de la Renta Eran dos firmas ahí unidas O sea Pero no os conozco El Emporio Y lo vais a conocer Sudamericano No te volvieron a fregar Ya me imagino Este tipo de reuniones Ya me imagino Pero bueno Pati Me encanta que estés acá Quédate un rato más con nosotros ¿Puede ser? Nos vamos a un corte ¿Quién le vas a preguntar? No, te voy a traer el bolón No, no Estoy a dieta Ah, sí estás a dieta Ok Tenemos bolón, Pacho Para todo el mundo No, es que Es que mira Ella brinda un bolón Para nueve personas Son como que si fueran Unas albóndigas No, no Es el bolondrón Hay uno así No, pero ella es así Ella es así Me encanta que haya venido No te vayas, por favor No te vayas Por favor, tú tampoco más Vamos a ir a un corte chiquito Y regresamos con más Estamos también en moda